Este fin de año será el mejor de tu vida. Todos vamos a festejar y a despedir este año con mucho ritmo. Alista tu testamento para el fin de año. Y prepárate a ganar en el gran concurso de testamentos. Primer lugar. 500 dólares. Segundo lugar. 300 dólares. Tercer lugar. 200 dólares. Con tus amigos prepárate. Concurso de monigotes. Premiaremos tu creatividad con fantásticos premios en efectivo. Primer lugar. Mil dólares. Segundo lugar. 700 dólares. Tercer lugar. 300 dólares. El concurso de testamentos se transmitirá por Radio Cañaveral 96.5. Este miércoles 31 de diciembre. Inscripciones gratuitas. En coordinación de cultura y deporte. Esperamos tu buena participación. Fiesta. Risa. Creatividad. Y muchos premios. Invita el GAP Municipal de Catamayo.